En la guerra, los cascos han acompañado a los guerreros desde tiempos inmemorables, pasando por diferentes culturas, épocas, necesidades, materiales, clases sociales, intereses políticos, invasiones y un sinfín de situaciones más. En la actualidad, los cascos destinados para la guerra, o mejor dicho, cascos balísticos, son una protección, diría yo, indispensable para el campo de batalla moderno, utilizado por fuerzas armadas y policiales en todo el mundo. Pero, ¿cuáles son los tipos de niveles de blindaje que aportan estas piezas de armadura moderna y cuántos son capaces de soportar? Muy buen día a todos, yo soy Sierra y el día de hoy veremos a detalle los niveles de blindaje balístico para cascos tácticos, así como cuánto daño y qué calibre serían capaces de soportar. Pero antes de comenzar, quiero hacer hincapié en un detalle muy importante sobre este tipo de protección corporal. Aunque el nivel de blindaje sea tipificado por el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de América y se clasifique por un número o denominación, un nivel de blindaje, en los cascos es un poco diferente, debido a que cada marca cuenta con sus diferentes materiales para su fabricación, causando que por ejemplo dos cascos nivel 3 de diferente compañía resistan un aproximado de calibres similares, pero uno sea más o menos resistente que el otro, a algún tipo de munición en específico o resista más número de rondas. Esto debido y causado por el estado de necesidad de ese nivel de protección en la parte del mundo donde fue fabricado. Así como también al ser una superficie curva y variable, a como sería una placa de blindaje rígida corporal la cual es plana, la inclinación puede causar un sinfín de variables de penetración del proyectil, por lo que no es una ciencia exacta al 100% sobre cuánto resiste un casco antibalas. Si ponemos dos modelos que dice resistir por ejemplo 20 rondas de calibre .40, uno podría resistir más de 20, mientras que el otro por variables de ángulo y ambiente se ha perforado a la décima ronda o incluso a la primera, si es que pega muy cerca de los bordes del casco. Es un dato que hay que tener en cuenta. Así como también decirles que aunque los niveles se manejan de la misma manera que los del blindaje corporal, siendo estos 1, 2A, 2, 3A, 3 y 4, el daño y calibres que soportan es diferente al de los chalecos. Dicho esto, comencemos explicando un poco qué es un casco balístico. Aunque la protección para la cabeza, para el campo de batalla se emplea desde la creación de la guerra misma, el primer casco destinado a detener proyectiles, metalla y objetos contundentes, fue creado en la primera guerra mundial, por parte del ejército francés en el año 1915, y eran fabricados de acero, los cuales solo daban una probabilidad a que el impacto de la bala recibido quizás se desvíe de su trayectoria al impactar, pero no aseguraba que tu cabeza estuviera a salvo. Esta tendencia a solo utilizar un casco de a base de una lámina metálica sólida se mantuvo durante muchos años, hasta que en el año 1980 se introdujo el primer casco de combate a base de Kevlar en el ejército de los Estados Unidos, siendo este el casco M1, el cual era capaz de resistir y desviar algunos proyectiles de bajo calibre o medio calibre a largas distancias, pero después de un poco de daño este se fracturaba y perdía su eficacia. Afortunadamente en la actualidad, gracias a los avances tecnológicos tenemos una mejor calidad de blindaje para la cabeza, y no necesitamos esperar a que nos disparen para ver que es capaz de resistir la protección que llevamos encima. Pero pasemos a lo que vinimos a ver, los niveles de blindaje de los cascos balísticos y cuánto soportan. Pero antes de que lo olvide, muchos cascos tienen la misma apariencia por fuera, e incluso las mismas características de penetración, pero lo que cuenta es en el interior mismo, esto lo digo por las fotos o videos que pudiera llegar a poner durante el video. Piensen en esto como dos prendas de ropa, del mismo tamaño y del mismo color, pero la tela de una es más resistente que la otra. Al igual que los chalecos nivel 1, estos son muy poco utilizados, ya que existen mejores opciones en el mercado. Pero no dudo que en alguna parte del mundo se sigan utilizando o fabricando, por lo que lo incluiré de todas formas. Estos constan de un casco plástico o metálico que en su interior contiene una ligera capa de Kevlar. Son muy livianos y sobre todo baratos, sin embargo, lo barato sale caro. Este tipo de blindaje al ser muy básico solo protege contra cartuchos calibre .22 a .38 especial, y realmente no lo recomiendo en el absoluto. Aunque de hecho, en esos tiempos es muy difícil conseguir uno de todas formas. El nivel 2A es considerablemente más fuerte que su predecesor, el nivel 1. Y sí, este es muy utilizado, no tanto por fuerzas armadas militares, sino más bien por grupos de protección particulares, como guardaespaldas o guardias armados. Son económicos, ligeros y de fácil mantenimiento, y resisten desde el calibre .22 hasta el 9x19 mm. Podría recomendarlo, pero la verdad, existen mejores opciones. En este punto ocurre el gran salto entre la protección que otorga este nivel de blindaje, que si bien, como mencioné, varía según el fabricante, por lo general cuentan con las mismas características. En cuestión de peso y mantenimiento, es idéntico al nivel 2A, e incluso el precio es muy similar, ya que sustituye en la mayoría de los casos a su antecesor. Sin embargo, los cascos nivel 2 son capaces de detener los calibres ya mencionados, pasando desde el .22, .380 y 9 mm, y llegando a la impresionante protección contra proyectiles calibre .357 magnum, el cual, como mencionamos en el video de los chalecos antibalas, es un fiel competidor del calibre .45 ACP. Por lo que puedo recomendar ampliamente el uso de cascos nivel 2 si tu labor se refiere a una acción policial, ya que te otorga una excelente protección contra la mayoría de las armas cortas que utilizan los criminales comunes, como los asaltantes, por ejemplo. Considerados como la mejor opción calidad-precio. Estos son utilizados por la mayoría de las fuerzas armadas del mundo debido a su alta fiabilidad, aunque pueden ser un poco pesados y estorbosos a comparación de los antecesores. Creo fielmente que son una de las mejores opciones para proteger la cabeza. Los cascos nivel 3A cubren todos los calibres mencionados hasta la impresionante resistencia contra cartuchos .44 magnum, el cual solo hace falta que veas las imágenes que están pasando en este momento para darte cuenta de su alto poder. Este nivel de blindaje ya es impresionante por sí mismo. Pero hay más. En cuestión de cascos balísticos, el nivel 3 es el más alto reconocido y fabricado en masa disponible para las fuerzas armadas del mundo. Sin embargo, es más raro de conseguir que el nivel 3A. Esto debido a una razón muy especial. No es lo mismo recibir un impacto de bala en la cabeza que en el torso, sin importar la protección antibalas que poseas. Como sabrán por el video sobre los chalecos antibalas, estos, al ser impactados, se deforman y causan grandes contusiones en el cuerpo, llegando incluso a romper costillas. Lo mismo pasa en el cráneo. Cada uno de los cartuchos que mencionamos, y pasando por cada uno de los niveles, causará una deformación y un fuerte impacto en la cabeza del usuario. Por lo que el nivel 3 es poco fabricado y recomendado, aunque la protección puede tener un cartucho potente, en este caso pasando por todos los ya mencionados, hasta el 7.62 disparado por el conocido AK-47, la contusión resultante es por lo general mortal, debido a la fractura de cráneo y hemorragias internas. Puede extraer contigo esta poderosa pieza de armadura, pero la cabeza no cuenta con musculatura capaz de absorber la energía de una bala. Por lo mismo, aunque sí recomiendo ampliamente siempre portar el mejor nivel de blindaje, podrías quedarte con el anterior, el nivel 3A, sin ningún problema. En el mercado, así como en los laboratorios de ingeniería balística, hay una amplia cantidad de blindajes, algunos ya disponibles y otros aún no. Desde cascos con placas rígidas intercambiables, visores a prueba de balas con montaje para proteger la parte inferior del rostro, hasta piezas de armadura a base de aleaciones metálicas impenetrables, pero muy pesadas. A esto me refería con el estado de necesidad que existen en varias partes del mundo. Los cascos, a diferencia de los chalecos, son más peculiares y variables. No es una ciencia exacta, aunque dos cascos tengan el mismo nivel aparente. Hay una gran cantidad de cascos que podrían llamarse a sí mismos balísticos o a prueba de balas, que ni siquiera entran en las categorías convencionales de la 1 a la 3. Sin embargo, pueden tener mejor o menor efectividad al momento de detener una bala. Si tú estás pensando en adquirir uno, no tomes el primero que veas del nivel que estás buscando. Infórmate bien sobre el fabricante, los materiales, la densidad de los mismos, busca videos de prueba balística sobre ellos y compáralos con otras marcas para que así encuentres aquel con el que te sientas más seguro. Y esto sería todo por el video de hoy. Espero haber cubierto sus dudas acerca sobre este tema. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción del video, y no olvides suscribirte para no perderte nuevo contenido. Yo soy Sierra y me despido.